Bienvenidos a la serie, ¿Sabías tú qué?, traído a ti por la pastoral bíblica claretiana de los Estados Unidos y Canadá. El tema de hoy es, el asno y el buey. Hoy hablaremos de la representación de dos animales que se encuentran en muchas escenas artísticas del pesebre, el asno y el buey. De dónde salieron estas imágenes se ni siquiera surgen en las infancias narrativas de Mateo y Lucas. Lucas nos narra que al llegar a Belén María dio a luz a Jesús, lo envuelve, lo coloca en un pesebre, puesto que no había lugar para ellos en la posada. Esta representación de Lucas es la base de nuestra tradición de las posadas entre los latinos. Las posadas recuerdan la dificultad que pasaron María y José para encontrar hospitalidad y posada. Y el hecho que narra Lucas que María coloca a Jesús en un pesebre nos hace pensar que María y José se resignaron a ubicarse en una cueva con animales del campo o domesticados, o en un establo o rancho. ¿Será cierto? Es difícil imaginar que María y José no hubieran encontrado un lugar que los acogiera, siendo la ciudad natal de la familia de José. Entonces, ¿qué pasó? Alguna evidencia arqueológica de Nazaret indica que las familias del siglo I dormían en cuevas, y dentro de estas cuevas hay indicaciones de que también los animales de la familia dormían en ellas. Arqueólogos creen que esto sucedía por dos razones, para proteger sus animales de ladrones y para elevar la temperatura corporal de la cueva. Y si las familias de Belén vivían como en Nazaret, quizás María y José no encontraron hospedaje en un lugar de posadas para visitantes, sino que encontraron alojamiento en una casa típica de pastores, donde Jesús nace como un verdadero ciudadano de Belén. Y si Jesús nació en una casa típica de Belén, rodeado de animales, ¿por qué es que las escenas artísticas del pesebre siempre presentan las figuras del asno y el buey? ¿Será que el asno prefigura y nos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en un animal sencillo, que no amenaza, proclamando un reino de paz y no de guerra? ¿Será que ambos asno y buey representan a los animales sagrados de los dioses egipcios, simbolizando a los paganos que han dejado sus dioses para reconocer al Hijo de Dios? No se sabe, pero podemos estar seguros de que este par aparece en el libro de Isaías. En el capítulo 1, versículo 3, dice el profeta, Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Estos animales conocidos por su testarudez son utilizados para acusar al pueblo de Judá que falló a reconocer quién es Yahvé. Ciertamente hemos heredado estas imágenes del asno y el buey en las escenas del pesebre, gracias a la religiosidad popular, para evitar cualquier resistencia a reconocer quién es el niño Jesús, el Hijo de Dios. ¿A qué te invita estas imágenes del asno y buey en el pesebre? ¿Puedes con ellas encontrar a Dios en lo pequeño, débil, sencillo y sobre todo en lo común? ¿Puedes sentir en la sencillez al Dios que siempre está con nosotros? Gracias por tu interés bíblico. Esperamos que este canal te ayude a descubrir la palabra de Dios de una manera profunda, honesta y liberadora.